La ruta de buses 108 está en paro de labores. Raquel Castaneda nos dice cuál es el problema y nos muestra los inconvenientes que enfrentan para trasladarse a los habitantes de San Juan Opico. Por amenazas de estructuras criminales, las 30 unidades de la ruta 108 que hace su recorrido de San Juan Opico hacia San Salvador no fueron movilizadas este día, afectando a cientos de usuarios. Y eso es lo que todo es por amenazas de pandillas. Sí, o sea, nosotros aquí estaban todos y dijeron los otros compañeros que habían venido, no sé, yo creo que por amenazas, en el tramo y ya está, nos puse. Las personas tuvieron que tomar otras alternativas de transporte, aunque eso les generara un costo extra en sus bolsillos. ¿Usted que no haya transporte ese día? Pues sí, porque nos toca que pagar un micro y nos gana cuatro dólares el micro. Ajá, y a veces no alcanza uno para pagar más. Ajá, y apenas viene uno con lo de la comida. Solamente que el familiar tenga motos, solo así se puede venir. De lo contrario, porque para venir a pie es muy lejos. El paro de labores es de manera indefinida. Los transportistas esperan mayor seguridad en la zona. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.